Nunca pensé, nunca pensé Que al conocerte rompieras el temor Que tenía yo, que tenía yo De enamorarme y no conocer el amor Nunca pensé, nunca pensé Que al conocerte rompieras el temor Que tenía yo, que tenía yo De enamorarme y no conocer el amor Desde ese momento siento que por ti soy El hombre que ha vuelto a sembrar una ilusión Mujer del silencio no te diga quién soy Que te diga el tiempo que te hable de mi amor Que yo, por tus ojos tu don de hablar Manchaste mis canciones de amor Inundaste mi nombre en razón Pa' ser tu adorador Ay, acéptame como soy Por ti más quiero en la vida Te cosí, te hablo mentira Arráncame el corazón Te cosí, te hablo mentira Arráncame el corazón Ay, mi vida Música 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 Qué bello fue, qué bello fue Ese momento de ternura y de sol Donde tu amor, donde tu amor Hizo que el mismo se volviera canción Qué bello fue, qué bello fue Qué bello fue Ese momento de ternura y de sol Donde tu amor, donde tu amor Hizo que el mismo se volviera canción Música Dejaste el colegio porque te iba mal El profesor te preguntaba y no sabías qué contestar Música ¿Qué esto es que pensabas que no sabías la lección? Música Que tu mente andaba ocupada por un amor Y yo esperando en el portón Para estrecharte en mis brazos Así nació este gran amor Amor al que quiero yo tanto Música Ay, acéptame como soy Por ti, por ti más quiero en la vida Por ti más quiero en la vida Peco si te hablo mentira Arráncame el corazón Peco si te hablo mentira Arráncame el corazón Música Arráncame el corazón Arráncame el corazón Música Música Música